¡Hola chicos! ¿Cómo están? Empezamos otra semana más en inglés, aprendiendo y dando todo lo mejor de nosotros. Hoy vamos a aprender muy buenas palabras en inglés, como por ejemplo, tea, play, cheese y muchas palabras referentes a comidas. Así que te invito a que repites el vocabulario dos o tres veces, pero no te olvides de apuntarlo todo, porque luego en los ejercicios vas a tener que mirarlos. Así que por favor, cualquier duda que tengas, escríbeme. Hoy estaré desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Este es mi correo. Y no te olvides, puedes utilizarlo desde tu laptop, tu tablet o desde tu celular. No te olvides, escríbeme a mi correo martinchiroque.com Te estaré esperando y si no llegas a tu puntaje final, vuelve a hacer el examen hasta que llegues a hacer todas las preguntas correctas. ¡Cuídate!